¿Qué es el escaparate? El tema de los propietarios de las tiendas, captar la atención del público según las características de la época en la que nos encontremos, por ejemplo, dentro de poco será Halloween, pues sabemos que si ponemos un escaparate con la decoración de Halloween y demás vamos a captar al cliente y no solo al viandante adulto sino también a los pequeños que también muchas veces son los responsables de las compras de los papás y de las mamás. Igual que, por ejemplo, ahora llega la época de Navidad, pues debemos de saber cuáles son los puntos fuertes de nuestra tienda para poder vender todos aquellos elementos que sabemos que en Navidad pueden que suban sus ventas. Como todo el tema de vestidos de fiesta, todo lo que son los materiales para montar o decorar nuestras casas, todo lo que es el tema a lo mejor, por ejemplo, en una peluquería, pues sabemos que las ventas en la peluquería aumentan, en fin. Aprovechar en cada una de las épocas en que nos encontramos, de qué podemos sacar partido a nuestra tienda para poder vender más. En general, con los escaparates que ya habéis visto, ¿hay nivel aquí en Linares? ¿Se muestra bien el producto? A ver, lo que hemos visto es que los escaparates debemos de tener en cuenta que hay casos en los que más es menos. En general, hemos visto que ponen mucha mercancía en el escaparate y eso hace que te lies a mirar, a mirar, a mirar, al final te agobies y no compres nada. Otra característica negativa que hemos visto es que faltan mucho los precios, que es verdad que sí que puede que esté montado medianamente bien, pero no sabemos los precios. Entonces, eso puede ser negativo y positivo. ¿Positivo por qué? Porque habrá viandantes que entren en la tienda para preguntar, pero otros mucho por apuro, porque le dé vergüenza, se echen para atrás y no entren. Y a lo mejor esa tienda está perdiendo un cliente.